hola cómo están espero se encuentren muy bien yo aquí estoy aquí les traigo un nuevo videito ahora les traigo cómo hice esta piñata de santa claus espero les guste y espero ese apoyo ese dedito arriba bienvenidos a todos los que se están suscribiendo y pues aquí les estoy mostrando la piñata ya terminada pero después les muestro el proceso de cómo la hice espero les guste vamos a empezar para empezar yo tengo aquí estos cartones que he venido juntando y los voy a cortar en tiras estas tiras de cartón me han quedado de 6 centímetros de ancho de gruesor como le quieran llamar y tienen 60 centímetros de largo estas son para la parte de la cabeza vamos a empezar por pegarla con silicón yo estoy usando silicón caliente la estoy pegando de esta forma como les estoy mostrando aquí así la voy a ir pegando hasta formar como forma de la cabeza terminamos de darle forma a la cabeza y vamos a empezar con la parte del cuerpo la parte de la pancita verdad para eso vamos a usar dos tiras de 60 centímetros y formamos un círculo como lo estoy haciendo aquí de igual forma vamos a ir formando la panza de igual de igual forma que empezamos a formar la cabeza aquí seguimos pegando tiras de cartón a la parte de la panza y vamos a continuar así hasta que ya la sintamos firme que ya no se sienta hacia aguada y bueno la terminamos y vamos a unirla con la parte de la cabeza ahora yo aquí siempre utilizando cartón voy a hacer las manos y los bracitos entonces para eso yo tengo cartón y aquí les estoy mostrando cómo estoy formando los brazos y así formó los dos y luego voy a formar la parte de las patas o de los piecitos estas que tengo ahorita aquí van a ser las patitas cuando al momento de hacer bracitos o piecitos yo procuro pues que me queden del mismo tamaño para que no vaya a quedar un bracito más grande que el otro o un piecito más grande que el otro que no se vaya a mirar así disparejo bueno continuamos y con este círculo de cartón que tengo en mis manos voy a unir la cabeza y la parte del cuerpo así como lo estoy haciendo aquí voy a pegarla a la parte de la cabeza y luego la pego a la parte del cuerpo y ya quedan unidos y así es como está quedando yo estoy usando silicón caliente pero ustedes pueden usar lo que les venga mejor también puede se puede usar al el tiro o el tape que le dicen pero a mí me funciona mejor con silicón caliente ahora en esta parte vamos a empezar a pegar los brazos que ya teníamos hechos la vamos a pegar al parte del cuerpo y luego vamos a pegar las piernitas también igual con la parte de los brazos hay que procurar que nos queden de la misma altura no se va a ver así todo chueco y aquí miren así está agarrando forma ya bueno ahora vamos a pegar las piernitas y pues para la parte de las piernitas también hay que ir procurando que nos queden así como bien alineadas yo aquí lo que procuré es que me quedaran las dos un poquito gorditas de la parte de arriba y flaquitas de la parte de abajo y pues para pegarlas aquí tienen que quedar así bien alineadas igual con los brazos continuamos ahora les muestro como hice las manitas y los zapatitos aquí voy a hacer el zapatito y aquí les muestro como lo hice para empezar yo hice como la plantita de un pie y luego le fui poniendo tiras de cartón por el lado de encima así formando como un guarachito y para que fuera quedando el zapatito ya formado después se le termina de dar forma con papel periódico y engrudo y pues así es como se va a mirar ya terminado el zapatito y aquí como ven estamos ya pegando el zapatito a la parte de la patita y pues ahí se le termina de dar forma con papel periódico y engrudo igual a la manita la pegamos y pues vamos a pasar al siguiente paso que es pues poner la cuerda con la que se cuelga la piñata para eso yo estoy haciendo un agujero en la parte de enfrente y en la parte de atrás y así mismo voy a hacer un agujero en la cabeza en la cabeza se hacen también dos agujeros pero no así como de unos 8 centímetros de separación ahora en la parte de atrás vamos a hacer un agujero algo grandecito es por donde le vamos a meter las golosinas y pues este agujero también nos ayuda a la hora de meter la cuerda ahorita aquí este ya estoy metiendo la cuerda en el agujero pequeñito que hice la meto por ese agujerito y luego la saco por la parte del agujerito que hice en la parte de la cabeza aquí miren así como lo hice y aquí ya estoy lista para empezar a decorar voy a empezar por forrar la parte del piecito de negro así como les muestro aquí ya está forrado ahora voy a empezar a poner papel rojo a la parte de la piernita y pues aquí les voy mostrando el avance de cómo va quedando aquí se mira ya que ya su todo su cuerpecito ya le puse papel ahora viene me viene quedando más que todo la parte de la cabeza siento yo que es la parte más difícil porque es la que le tengo que dar forma a su carita hacerle su gorrito y pues vamos a continuar y pues este pedazo de papel es el que me va a servir para el gorrito y pues aquí les muestro los ojos esto los hice con papel de diferentes colores y aquí les muestro la piñata ya terminada les cuento que para la barba solo agarré un pedazo de papel así con algo larguito y lo tijerí y así ustedes ven que es por papel tijeríado y pues la barbita que le el bigotito que le hice es también pedazo de papel arrugado y se lo pegué aquí abajito de la nariz y pues esto ha sido todo por hoy nos vemos en un próximo videíto Diosito me los bendiga nos vemos en un próximo video